Mariana, con esa cadencia, con ese movimiento y con esas ganas de lucir la voz. Quisiera preguntar a la distancia, si tienes para mí un pensamiento, si mi nombre te envuelve en la fragancia, inolvidable y dulce de tu aliento. Quisiera preguntar a la distancia, si tienes para mí un pensamiento, si mi nombre se envuelve en la fragancia, inolvidable y dulce de tu aliento. Quisiera preguntar a los ocasos, si hoy es tu corazón nido vacío. Para poder soñarte entre mis brazos y ahí en tu corazón, dejaré el mío. Música 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 programa nudista de la radio ya ha habido noticieros acuérdense en donde las comentaristas de la información se presentan de plano mientras van dando por ejemplo el estado del tiempo se van quitando la ropa mientras vas cantando te puedes ir quitando pero voy a traer un abrigote primero como los payasos que se quitan el abrigo se quitan un saco y luego debajo traen un suéter y debajo del suéter una chamarra y debajo de la chamarra un como se llama el pullover ese una sudadera y pues ya cuando acaba de desnudarse trae el montón de ropa por un lado y el flaquito flaquito acaba en traje de baño así le vas a hacer entonces así le voy a hacer muy bien de acuerdo pues si al fin que mira el show es para entretener para distraer para que la gente esté contenta y viendo algo distinto ahorita por ejemplo que te hubieras quitado para empezar los zapatos está como cuando la botella si luego un calcetín no 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 se trata de cuando se juega la botella bueno y como se juego como es ese juego que nunca lo he practicado pero me han hablado mucho de él se sientan los participantes en círculo al centro del círculo se pone una botella y al que señala la boca de la botella ese tiene que pagar el castigo no no castigo no primero prenda bueno ese es el castigo primero prenda y luego ya cuando se acabaron las prendas para todos los asistentes vienen los castigos si no yo sabía que era prenda o castigo por ejemplo te toca a ti y te digo a ver Héctor dale un beso a Carlos y tú me dices no 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 prenda prenda entonces ya has estado en esas no a mí también bueno yo les yo les invitaría a jugar a la ruleta rusa no 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 paso no no ahí está ya ven cuando uno habla en serio no le hacen caso hay una aplicación para el celular que es una pistola y tú la cargas con una o dos balas y le disparas y a quien le toca juegas a la ruleta rusa no no pero así que chiste lo emocionante es la adrenalina que va surgiendo que no sabes son ocho sobre todo con el revólver ¿no Héctor? pues hay de cinco hay de seis y hay de ocho tú sabes el otro día la electrónica tenía un juego de cuchillos que regalan y agárrenme y se ve y ahí se voy a practicar a meter el cuchillo y órale y que me pongo y que se raja ya que lo vi puesto ahí me decía órale si te pasa algo me van a querer cobrarte como nuevo pero había testigos de que él se había puesto si tú hubieras probado no tembló el cuerpo no me ha temblado el cuerpo